Hola comunidad educativa, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de su espacio, Conoce tus docentes, este espacio que hemos creado específicamente para toda la familia dominicana, para dar a difundir, para conocer los maestros, los docentes destacados a nivel nacional por sus buenas prácticas y sus éxitos en las aulas y en su comunidad. Hoy compartimos una nueva historia de maestra de éxito, ella es la maestra Yocasta Cruz, quien desde Piedra Blanca, docente en el centro Salome Ureña, centro educativo Salome Ureña, desde el distrito 1605, está con nosotros para compartir su historia con toda la comunidad educativa. Bienvenida maestra Yocasta. Muchas gracias, es un grato placer estar aquí, un privilegio poder compartir con ustedes mi historia de este proceso que es sembrar la semilla del conocimiento. Qué bueno tener la Cádiz de Piedra Blanca con nosotros. Muchas gracias. Reconocida no sólo en su centro educativo, sino también en la comunidad a la que pertenece, por sus buenas prácticas, por su manera, por sus formas, por ese legado que ha ido dejando a través de los años en todos los niños y niñas que han pasado por sus manos como docente. Gracias una vez más. Es un grato honor. Cuéntenos maestra, estamos aquí para conocer cada detalle de su historia en este trayecto. ¿Qué le motivó a estudiar educación? ¿Por qué llegó a la carrera docente? Bueno, para mí estudiar educación fue más que la elección de una carrera en específico. Fue un llamado prácticamente, porque estaba estudiando otra carrera, y una maestra del área me llamó y me dijo, yo acá está, aquí hay un proyecto educativo y necesitamos que tú entres, porque en ti vemos el perfil de educadora. Yo creo en ti, creo que tú puedes hacer eso. Yo, bueno, al principio lo dudé, pero luego que inicié el proceso, realmente me di cuenta que sí, que realmente mis cualidades estaban afinadas y destinadas para ser docente. ¿Podemos decir que entonces usted tuvo una mentora? Bueno, en gran parte sí. Y sigo temiendo, porque siempre hay personas en nuestro alrededor que nos ayudan bastante con esta parte de convertirnos en mejores personas cada día. Así que en este, mi primer mentor, Dios, él llamó. Él dijo, bueno, yo te elegí para que tú vayas allí a transformar vidas. Y yo lo tomé como mío. Así que lo hice en mi legado personal. Su formación cristiana le ha ayudado en este camino del quehacer docente, ¿verdad que sí? Mucho, así es. Excelente. Es notable, maestra. Gracias. ¿Dónde realizó sus estudios? Estudié en la Universidad Adventista Dominicana. Me gradué de la carrera licenciatura de Educación Inicial y capacidad también para trabajar con alumnos con necesidades especiales. Dice que fue en inicial. Así es. Se graduó de inicial, pero usted está trabajando en este momento en secundaria. Así es. Me gradué ahí, pero el sistema educativo cuando me llamó a trabajar, me necesitaba en otras áreas y allí emprendí. Desde ahí no he salido después de ahí, jamás. ¿Cómo fueron sus inicios en educación inicial? ¿Recuerdan que el centro educativo estuvo ahí dando esos primeros pasos como docente? Claro que sí. Mi primera escuela fue la Escuela Eugenio María de Hostos en Maimón, pertenece al mismo distrito de Piedra Blanca. Fui al concurso, pasé gracias a Dios, con buenas calificaciones. Me llamaron conforme a la necesidad, rápidamente al MIS, y me mandaron a esa escuela. Al principio, un desafío, realmente, porque aunque tenía experiencia de colegios, trabajar en colegios no es lo mismo que trabajar en el sistema educativo público. Es más desafiante. Así que... Esa es la palabra. Así es. Y entonces entramos allí, pero con mucha disposición, mucho deseo de hacer algo bueno por mi comunidad. ¿Considera usted que tiene un don, maestra? Le hago la pregunta directa, porque escuchando su historia, personas vieron en usted ciertas cosas. Usted habla de que sintió ese llamado, se sintió acogida por el espacio. ¿Considera usted eso? Bueno, a veces no considero correcto el hecho de que uno mismo se sitúe en tal posición, pero sí creo que al recibir este compromiso, lo he hecho parte de mi vida, de mi esencia personal, y creo que soy maestra donde quiera que estoy, la gente lo nota. O sea, a veces estoy hablando sencillamente cualquier cosa y las personas que no me conocen me dicen de inmediato, tú eres maestra, ¿verdad? Entonces, se me nota, ¿verdad? Así que creo que sí, que tengo, que está en mí la vocación de mi vida. Excelente maestra por vocación. Yocasta Cruz está con nosotros compartiendo su historia. Vamos a un corte y regresamos en breve. No le cambie, por favor. No le cambie, por favor.